Y llegaron los de la tuya perrona, los de la tuya perrona, los brothers by. Y el saludo se va, para mi compadre, Oscar Paula, en Cuenzano Puebla, y que suene, la guitarrita perrona. En esta posición, viene a la tuya perrona, los brothers by. Y en Atenpa Puebla, Producciones de la Reina, Carla Sánchez, como goza. Y en los Estados Unidos, Robin Revilla, esta es tu conya. Y esto para que lo baile, en el estado de Veracruz. Puebla, Tlaxcala, y México. ¡Gracias! Y el saludo se va, hasta Sacapuesta, Puebla, para mi compadre Gonzalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!